Bueno, la plataforma es un conjunto de colectivos, de organizaciones, la verdad es que hay una heterogeneidad muy grande, ¿no? Hay colectivos, hay sindicatos, por ejemplo, de personas que trabajan dentro del transporte público, pero también hay una amplia representación de todo lo que, bueno, se viene a llamar la sociedad civil, ¿no? Disculpad, voy a dejar el móvil encendido, vale. Y, bueno, dentro de esa gran heterogeneidad, pues como lo que se busca en contenidos es defender el servicio de transporte público, un servicio de transporte que sea de calidad y accesible para todos y para todas. Y, bueno, desde hace tres meses nos llevamos reuniendo con la idea de frenar, pues bueno, lo mismo que está sucediendo en otros sectores, como es la educación o la sanidad, y tratar de frenar todas esas políticas de recortes que lo que hacen es mermar, un servicio que no es solo que no sea una losa para nuestra sociedad, sino que debería ser la alternativa para salir de esta crisis. Son bastantes, a ver si no se me olvida así alguno para que luego no se lo tome a pecho y tal. Pues desde Ecologistas en Acción, varias asambleas de 15M, Coslada, Fuenlabrada, Luche, entre otras, Juventus y Futuro, la Asamblea de Apoyo Mutuo, luego tenemos Solidaridad Obrera, la Plataforma Sindical, los trabajadores de la MT, y no sé si me pasa alguno. Ah, bueno, Izquierda Unida, de Madrid, y el PSOE de Madrid también. Es una, digamos, que está representado prácticamente todos los usuarios, tanto trabajadores como usuarios del transporte público de Madrid, ¿no? Esto me da una idea de que la plataforma tiene los diversos puntos de vista que contemplan bastante bien la problemática, ¿no? Tanto interna como externa del... No, y probablemente sabremos dejar alguno más porque la lista es grande, pero lo que nos gusta incidir es que, más allá de la gente que se adhiera o no a los contenidos y a la forma de luchar que defendemos, ¿no?, que es la movilización social, incluida la desobediencia civil, todas las decisiones se toman de manera horizontal, es decir, que nos juntamos en las asambleas, las personas que van son las que toman las decisiones más allá de que vengan de tal colectivo, de tal sindicato, de tal partido. Entonces, eso es un poco el espacio de respeto y de decisión que es el que se mantiene, ¿no? Bueno, hubo personas que hicimos un análisis de hace tiempo, ¿no?, que veíamos como alrededor de la sanidad o de la educación surgían plataformas, surgían mareas de gente que luchaban por intentar contener estos recortes neoliberales, etc., ¿no? Y sin embargo, en el transporte, que algo como que mencionaba Isabel Rosa, es algo que nos afecta cotidianamente a todas las personas que lo usamos. En Madrid llevamos como dos años de recortes continuos, ¿no?, en el cual se nota muchísimo como cada vez menos la frecuencia se aumenta, cada vez menos suben las tarifas, es decir, hay como una estrategia de desprestigiar y en un medio plazo o largo plazo privatizar el transporte público y, sin embargo, los únicos que hasta el momento estaban reivindicando ese servicio eran los trabajadores, en parte porque también a ellos les afecta por su recorte de derechos laborales, ¿no? Pero, sin embargo, no había un espacio más amplio en el cual hubiera otra gente que, aparte de dar cobertura social y de respaldar a la lucha de los trabajadores, también plantearán la defensa del transporte público no exclusivamente como una lucha laboral, sino como algo más amplio, es decir, como algo que realmente es una alternativa, que es algo que debe mantenerse y que debe ser un servicio de calidad. Entonces, en base a eso, empezamos a hacer convocatorias, hay un primer intento fallido y, bueno, en esta segunda ocasión, pues afortunadamente la cosa empieza a coger cuerpo, ¿no? La forma que tiene de trabajar y los principios del 15M un poco, en parte, los hemos vertido también en la plataforma, porque hay partidos también, políticos y sindicatos. Y quizás la forma de trabajar de manera horizontal del 15M nos la hemos llevado a la plataforma. Yo pienso que sí, que el 15M ahí ha supuesto un avance en el tema. Lo primero que queremos es modificar un poco y reconfigurar todo el tema de los abonos. El tema del abono social, abono gratuito para desempleados y sus familias. También las personas que tengan un salario mínimo interprofesional por debajo. El abono juvenil subirlo hasta los 30 años, caras hasta los 23. Y, pues, el tema de los niños que a partir de los 4 años pagan, que sea hasta los 13. Nos hemos estado informando en Barcelona, por ejemplo, hasta los 13. Luego, pues, tenemos como reivindicación que se haga pública una auditoría ciudadana de la deuda, para ver cuál es la parte que en realidad es legítima y cuál no. Respecto de las tarifas que vuelvan al 2008, porque en estos 5 años se ha producido una subida pues muy importante de tarifas, a la vez que se ha disminuido la frecuencia de los trenes. ¿Por qué el 2008 concretamente? Porque es cuando hemos hecho informes y hemos estado estudiando los datos y es cuando, a partir del 2008, han subido en algunos casos los abonos incluso hasta un 50%, dependiendo de la zona y del tipo de abono. Nosotros defendemos que el transporte colectivo siga siendo un transporte público. Defendemos que tanto los autobuses como cercanías, como el metro, sigan siendo de gestión pública y de, vamos, lo que sea, siendo transporte público, porque lo que buscan es privatizarlo a base de decir que es que hay menos número de usuarios. No podemos tener un número de usuarios cuando hay gente que no puede permitirse pagar el transporte público. Entonces, ellos se agarran a eso, a que es más rentable privatizarlo, puesto que se está perdiendo el número de usuarios. Pero se está perdiendo por el paro también y porque la gente no tiene dinero para pagarse el abono o lo que sea. Sí. Si me permitís, hay otras dos reivindicaciones que también son importantes, que es una, queremos que el transporte sea accesible para todos y todas, accesible entendido como accesibilidad universal, es decir, que todas las personas que tienen problemas de movilidad o diversidad funcional puedan utilizar el transporte público. Y también una que consideramos básica, que es eliminar los controles racistas que actualmente se hacen en el metro de forma habitual. Es decir, no puede ser que el metro sea el espacio para realizar esos controles. Y luego, como bien comentó Yara, tenemos muchas medidas que van enfocadas a mejorar el servicio, a volver a los servicios de 2008 y a ampliar la gratuidad del transporte o incluso rebajar los costes. Y somos conscientes de que eso implica un coste económico más elevado. Y sabemos que eso se nos va a decir que somos unos utópicos, que el transporte tiene unos gastos tremendos, etcétera, etcétera. Por eso incidimos también en que queremos hablar de política de transporte. Es decir, porque no vale decir que el transporte público hay que hacer una política parcelaria en el cual los ingresos, en el cual tenga que guardar sus cuentas. Consideramos que bajo una política de transporte más amplia, en la cual fuera una política finalista, es decir, que todos los ingresos que entran al transporte, en el cual se habla de todos los medios y modos, es decir, incluido el automóvil, y también servirá todos los gastos que salen, incluidos también los gastos del automóvil. Y entonces comparemos, en función de criterios sociales y de accesibilidad, a cuáles hay que priorizar. Y por eso incidimos mucho en la política de transporte. Es decir, no vale, sabemos que simplemente decir que va a suponer más costes, pero pensamos que se pueden solventar modificando esa política, que hasta ahora ha sido un fiasco absoluto. Desde el prisma del ecologismo social, que es como ecologista nos consideramos, deberían haber mucho más ámbitos. Es decir, es cierto que en el transporte público hay una sinergia y una complicidad clara, pero es cierto que con otros sectores, por hablar de la minería, por ejemplo, o hablar efectivamente de la construcción de automóviles, por surgir en roces, es verdad. Lo que pasa también es cierto que lo que llevamos diciendo del ecologismo social durante muchos años, y es que la sociedad actual de producción y consumo no es solamente que no sea sostenible ambientalmente, sino que no es justa socialmente, pues hay mucha gente que se da cuenta. Y es cierto que hay que reformular las bases de cómo producimos y de cómo consumimos. Y ahí entra tener en cuenta el reparto de la riqueza y el reparto del trabajo. Y de ese punto de vista, pues es cierto que con ciertos sindicalistas se puede hablar. Mantener el status quo vigente de seguir produciendo y seguir consumiendo como sin cabeza y sin raciocinio, efectivamente chocamos. No todos los sindicalistas piensan igual, pero es cierto que desde ecologistas al menos estamos realizando un esfuerzo. Hace poco, hace dos meses, hicimos unas jornadas precisamente de empleo y ecología para buscar esos puentes y generar debates y reflexiones de cómo buscar aquello que nos une más que lo que nos separa. Yo pienso que el tema de las redes racistas ya no es solo cuestión de la seguridad privada de metro, sino es más bien tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más bien. Porque son ellos los que vas cualquier día al metro de lavapiés o embajadores y te encuentras viendo dos o tres vehículos policiales, en coche o en moto, y pues allí pidiendo documentación a todo el mundo y demás. Entonces, más bien yo creo que es una colaboración mutua. Sí, bueno, en Madrid hace un año, dos años, se hizo público cómo los policías tenían cuotas de tener que identificar o hacer estos controles. Es decir, que eso es evidentemente un mandato político detrás, pero evidentemente hay una connivencia de metro. Si metro pusiera el grito en el cielo, pues evidentemente sería complicado que la policía, pero hay una connivencia clara. Y bueno, yo he llegado a ver ya no solamente controles que se ponen al lado de los tornos, que a cualquier persona que se cuela depende de la identificación. Entonces le preguntas a la policía si es que ahora se dedican para trabajar a metro, bueno, te dicen que no. Entonces es un caso curioso de cómo están, porque ya no solamente hay gente que... Bueno, yo creo que ya es el papel de autoridad que tienen que ejercerlo sí o sí. El problema es cómo se interpretan las cuentas. El transporte público podría ser perfectamente rentable si tuviéramos en cuenta, incluyéramos también las cuentas del automóvil. Lo que pasa es que, al igual que pasa en sanidad o en educación, siempre lo que no gusta se dice que es muy caro y lo otro se obvia. En Madrid se han gastado, por ejemplo, 10.000 millones de euros en construir la M30 y eso no ha sido un gasto. O sea, para ciertas cosas no hay gasto y para otras sí. Y luego también hay que mencionar una política nefasta de transporte público, es decir, el transporte se ha utilizado como un dinamizador especulativo en el cual se han hecho redes que no eran necesarias simplemente porque había constructoras de trajes que se beneficiaban, por eso hablamos de la auditoría pública, es decir, dentro de esas cuentas hay que ver eso. Pero en el fondo, si realmente hiciéramos un sistema de transporte en el cual la gente se moviera más en los medios públicos colectivos y menos en automóvil, a nivel de sociedad sería mucho más rentable como no moviéramos todos. El problema es que ahora, a ver un sistema privado como es el automóvil, mucha gente se lo puede permitir y lo utiliza porque está subvencionada públicamente y mucho más que el transporte público y parece que las únicas subvenciones públicas que hay son aquellas que permiten un sistema que al final es accesible para todo el mundo, cosa que no son los automóviles. Pues a mí me parece que es bastante interesante esta estrategia de acción del yo no pago. De hecho, nos planteamos algo parecido en las campañas futuras que vamos a llevar a cabo con Madrid en Transporte Público. No tanto el yo no pago de manera colectiva y de todas las personas que estemos en la plataforma o que participemos en las acciones de la campaña, pero sí que tenemos en mente muy próximamente además una campaña para desempleadas y desempleados y exigimos el abono gratuito y pues es una de las estrategias que podemos llegar a realizar el yo no pago. El yo no pago. A ver, yo creo que hay ciertas diferencias con el yo no pago clásico. Es decir, el yo no pago era una convocatoria masiva para colarse todo el mundo en el metro, lo cual generaba, bueno, para empezar, estratégicamente era difícil que saliera porque ya estaba allí todo en la convocatoria y ya estaba, con lo cual lo que sucedió es que había policía, etc. Y luego generaba una tensión de confrontación con los trabajadores que se colaban y luego la represión generaba, bueno, evidentemente hubo represión que era muy fácil, ¿no? Porque era una acción centralizada en un punto en concreto. Yo creo que eso nos separa. Nosotros si buscamos, no sabemos qué fórmulas, es una cosa que consensuar y que no está del todo claro, hay gente que lo ve por un lado o por otro. En todo caso, reduciríamos la gente que se colara a gente que está desempleada, pero siempre las acciones que hagamos serán con una connivencia por parte de los trabajadores y generar la tensión y acciones públicas, y bueno, con un formato yo creo que se aleja un poco de ese clásico yo no pago, ¿no? Pues hay de todo. Hay trabajadores que a lo mejor lo ven con un poco más de recelo por las represarias que puedan tener en su puesto de trabajo. Tenemos algún trabajador que es de la MT que lo ve estupendamente, el yo no pago, yo no cobro, ¿ves, no? Es lo que él dice. Entonces tenemos los dos casos. Tenemos por los que no se mojan, ni para arriba ni para abajo. O sea, yo creo que la única vía que tenemos de intentar frenar este deterioro es movilizándose socialmente. Entonces, a nivel individual, bueno, yo creo que el margen de acción que tenemos es poco. Podemos ir a poner quejas o podemos hacer ciertas cosas, pero creo que donde hay que visibilizar este rechazo a este tipo de políticas y defender unas políticas diferentes como defendemos de la plataforma. Entonces, ahora mismo, bueno, pues apoyar y reivindicar todas estas medidas y a medida que vayan saliendo nuevas convocatorias o que vayan saliendo nuevas formas de luchar contra esto, pues hacer visible ese apoyo, ¿no? Actualmente, con el paro juvenil que hay, la mayoría que o hemos terminado de estudiar o estamos estudiando o no encontramos trabajo, los menores de 30 años, el tener que pagar 80 euros al mes para poderte mover, no, vamos, que lo dices, oye mamá, a ver si me puedes ayudar o cosas así, o difícilmente cuando estás desempleada o eres estudiante o tienes un trabajo precario. Yo te cuento el caso concreto de la asamblea de Coslada. Yo en varias reuniones les he llevado información y tal y sí que estaban de acuerdo, sí que al haber muchas compañeras y compañeros que también están desempleados y desempleadas o que tienen hijos o que tienen que viajar fuera de Coslada y un compañero concretamente que trabaja luego en Alcalá, en La Garena y vamos, que necesitan el transporte público, tanto cercanías como metro, porque en Coslada hay metro y hay tren y lo necesitan para moverse. Una persona que está desempleada tiene derecho a poder usar el transporte público bien para ir a buscar trabajo o bien a hacer lo que, a moverse, a moverse sin más. A ver, yo comparto, yo creo que hay una cosa que todo el mundo encaja y apoya perfectamente, como es los jóvenes que se suban a uno hasta los 30, el tema de la buena gratitud para las personas desempleadas y recursos, pero sí que hay una cosa que genera más polémica y es cuando ponemos el dedo sobre la política de transporte y se la apuntamos al automóvil. Incluso en la plataforma surgieron debates interesantes, todo el mundo está a favor, claro, por supuesto, todo el mundo es que el transporte sea bueno, que sea de calidad, que haya un gran servicio, que sea barato, pero sin embargo cuando hablas de que probablemente para que eso sea así hay que disuadir del uso del automóvil, es decir, que hace una política porque no se puede hacer, es decir, el automóvil y, por ejemplo, el autobús son incompatibles entre sí, es decir, un servicio público de autobuses que sea eficiente, antes hablamos de la rentabilidad, el servicio público de autobuses podría ser rentable si no se encontraba atascado todos los días por los automóviles sobre la calzada, pero eso implica una política de transporte, una política de transporte la cual tienes que disuadir el automóvil. Entonces ya cuando tocas esa fibra ya es bueno. Y bueno, yo creo que es un trabajo interesante lo que estamos haciendo de la plataforma, es decir, estamos haciendo una reivindicación seria y estamos apuntando precisamente a una de las causas de ese deterioro de transporte público y es un uso abusivo del automóvil que para que sea eficiente el transporte público necesita más usuarios y para que necesite más usuarios hay que disuadir del uso del automóvil. A ver, yo mi imagen es que venimos de un escenario terrible, es decir, de los peores de los escenarios posibles que como bien habéis apuntado al principio del programa, esto empieza en los años 50 del pasado siglo, es decir, hemos diseñado la cultura del motor se ha expandido hasta unos límites estratosféricos, aquí en el Estado español siempre vamos a retroceso con lo que pasa en otros países de Europa y bueno... Claro, y en la Fórmula 1 no hay escándalos de dopaje, porque claro, el ciclismo que podría ser como el lado amable de todo esto, mira, mira como me acabo, perdóname la maldad, pero eso sí. Y bueno, yo creo que sí que hay avances, es decir, pero tampoco sé en qué medida, es cierto que la crisis, o sea, el precio de la gasolina que va a ser subiendo va a ser un hecho incontestable, es decir, y bueno, ya se empiezan a ver como en ciertas ciudades, bueno, pues se empiezan a hacer ciertas políticas, intentar rebajar un poco esa cultura del motor, entonces yo creo que las generaciones jóvenes sí que es cierto que el automóvil lo perciben un tanto diferente, pero no sé si hasta ese punto que yo creo que ya queda mucho recorrido hasta que realmente hubiera un cambio revolucionario en las mentes de la población que hiciera dejar el automóvil para como un artefacto ocasional, ¿no? El tema del automóvil es un asunto absolutamente machista, es decir, es que si os fijáis en las pirámides del uso del automóvil, es decir, hasta hace poco... ¿Qué pirámides son esas? Que no somos ecologistas, mecológicas profesionales, claro. Las pirámides típicas de población, de cuánta gente tiene carne de conducir... Gracias. Hasta hace muy poquito, o sea, los que más utilizan el automóvil son varones de 30 a 50 años. Y fijaros que el automóvil ha sido el... Bueno, el gran transformador de estos monstruos de metrópolis y áreas urbanas a las que vivimos, lo que ha modificado todo en barrios periféricos que nos supone ahora a distancias enormes, que ha llenado las ciudades de contaminación, etcétera, y que las ha expandido de una forma totalmente insostenible ha sido el automóvil. Es decir, sin embargo, las mujeres, que son las que se pillaban los cuidados, las que les interesaba que tener que ir a comprar, no sé, tuvieran que ir a un centro comercial a la quinta puñeta y que tuvieran que hacer su entorno más cercano, han renunciado a un modelo de ciudad que las ha encerrado más en las casas a costa de un artefacto que hasta hace muy poquito ha sido prácticamente usado solo por varones. O sea, es una... Vamos, se podría... se analiza claramente como es una imposición del patriarcado en un modelo de ciudad que a espaldas de los cuidados que han desempeñado a las mujeres durante mucho tiempo.